Campeones, campeones, oh, eh, oh, eh Campeones, campeones, oh, eh, oh, eh Campeones, oh, eh, oh, eh Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer Hoy desde el estadio José Zorrilla en Valladolid No lo vengan ya, Chavo Vale, vale Me atropella el gusto de jugar Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Desde Toledo Ah desde Toledo Que acabáis de llegar ahora Que creemos en el COVID Que vamos a venir Y venimos de la noche de la mañana aquí Ah bueno ¿Cómo está? ¿Y cómo es que os ha pillado fuera? Pues porque hemos ido a hacer piso Que la policía nos deja ir para adentro Vente para acá Donde tema de la ubicación Está en el live ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.